Hola, bienvenido al Devocional Aguas Vivas. Génesis capítulo 24, versículo número 1 dice, Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Aquí está la clave del éxito. Tenemos que obedecer a Dios. Obedecer significa esfuerzo, sacrificio, renunciar a tu propia voluntad. En respuesta a esto, nos ceñimos y nos humillamos ante los deseos de nuestro Padre Celestial. Trae una recompensa preciosa, la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Así que fuérzate, sé valiente, obedece al Señor para que al final de tus años tú puedas decir, me fue bien en todo. Dios te bendiga.